Hoy vamos a hablar de un poeta romano, poeta y enamorado, llamado Tibulo. Así que ubiquémonos en Roma en momentos del nacimiento del imperio. Por supuesto el gobernante era nuestro amigo Augusto, Octavio después llamado Augusto. Bueno, suele hablarse del imperio como una época de desenfreno, lo era, y quizá no tanto en estos comienzos. El caso es que Augusto tuvo que imponer una ley para que los matrimonios se celebraran entre órdenes, parejas. Quiero decir, a él le parecía que el casarse personas de distintas clases constituía un deterioro de las costumbres. Entonces, como quiera que sea, la extinción progresiva de las grandes familias era alarmante. Si se quería mantener la estructura tradicional de la sociedad romana, eran necesarias una serie de medidas. Nacía poca gente, nacía poca gente, especialmente en el patriciado. Entonces, había pocos para sostener la clase gobernante del imperio. Y Augusto pensó en instituir algunas normas, según las cuales los patricios debían casarse con gente de su clase. Después renunció a esa medida. Decidió crear un sistema que fomentaba estos matrimonios, ofreciendo ventajas a los hombres que se casaban, más ventajas a los que tenían muchos hijos, más a los que tenían más de tres, y así. Esto implicaba reducción de impuestos, garantía de una carrera política y algunos honores especiales. Pues bien, la historia de este poeta de hoy, Tibulo, es apenas previa a estas decisiones de Augusto, y justamente tiene mucho que ver con lo que espantaba al emperador. El poeta en cuestión se llamaba Aulo Alvio Tibulo. Nació en el año 54 a.C., era un muchacho perteneciente a una familia aristocrática. Tibulo soñaba con hacer fortuna, porque su familia estaba un poco perjudicada económicamente, por ciertas expropiaciones que en Roma eran frecuentes cuando se avecinaba una guerra. Y entonces, quería dar comienzo a alguna carrera, a la carrera política, o a las armas. Miraba, miraba. Cierto notable personaje, Valerio Mesala Corvino, se convirtió en protector de Tibulo, y le sugirió que se formara en el oficio de las armas, y más tarde, al poder acceder a las diversas magistraturas, y quizá, ya en su madurez, convertirse en un senador respetable y rico, pero sucedía que estas perspectivas no lo entusiasmaban demasiado al bueno de Tibulo, porque este muchacho había vivido siempre en el campo, junto a su madre y su hermana, rodeado de viñedos y bosques, y no le resultaba nada tentadora la idea de abandonar ese lugar para correr en una serie de aventuras guerreras siempre de resultado incierto. Usted sabe cómo es esto, ¿no? Pero al final, Tibulo entró en razones, y se dejó llevar por su protector Mesala. Mesala y Tibulo suena bastante bien. Digo, Mesala en ese momento se disponía a reunir un ejército que al lado de Augusto se concentraba para luchar en Oriente, como sabemos. Sabemos que Augusto llegó incluso hasta el Egipto. Tibulo se resignó y decidió marchar, pero mientras se hacían los últimos preparativos, esto debió ser en el invierno de los años 27 o 26 a.C., sucedió algo que vino a interrumpir el asunto. Tibulo conoció en Roma a una joven cortesana y se enamoró de esa. La mina se llamaba Delia. Delia es decir, la de Delos. Hay que decir que se llamaba cortesanas a mujeres de difuso pasado que iban a Roma a buscar fortuna cerca de los adolescentes de buena familia, ¿no? O si no, de algún comerciante, algún mercader. Algunas de estas chicas llegaban bajo la custodia de un macró, llamémosle Leleno, que es como se llamaban en ese entonces. De un cafiolo. Sí. Delia era hermosa y enamoró a Tibulo. Entonces el muchacho desertó de las filas del ejército romano, decidió quedarse junto a su amada y escribió, es a ti mesala, al protector le escribió, ¿no? A quien corresponde hacer la guerra por tierra y por mar. Yo ya estoy preso, encadenado por la belleza de una mujer, y así continuaré, como un guardián, delante de una despiadada puerta. ¿Por qué despiadada puerta? ¿Por qué este tono? Bueno, porque a mí me gustan los tonos de actor argentino. Pero ¿por qué despiadada puerta? ¿Por qué hablaba el enamorado de quedarse delante de una puerta? ¿Y por qué decía que esa puerta era despiadada? Pierre Grimal cuenta que por aquellos tiempos solía verse, ante el umbral de la casa de alguna mina, algún muchacho pasar la noche en vela. Acostumbraban los enamorados a pasar la noche en vela frente a la puerta de la mujer amada. De vez en cuando el enamorado se quejaba. ¡Eh! Por ejemplo. O, ¿eh? No parece un quejido, ¿no? No. ¡Eh! ¡Qué va a ser! ¡Eh! Inútil. Bueno. Este. O gemía. ¡Ay, ay, 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 ay! O se dirigía a los, alguna vez nombrados en este programa, dioses de la puerta y del umbral. Mmm. Les dedicaba súplicas conmovedoras. O dioses de la puerta y del umbral, haz que esta no sea una puerta cerrada para mí. Esta costumbre que se practicaba en Grecia durante la época helenística fue introducida en Roma junto al resto de los usos amorosos con que las cortesanas venidas de Oriente educaban a sus seguidores romanos. Por eso hablaba Tibulo de una puerta despiadada. Era un hipalaje. La despiadada no era la puerta. La despiadada era la amada que no la abría, ¿no? En Grecia incluso había un género literario hijo de esta costumbre de pararse frente a la puerta, ¿no? Golpea que te van a abrir, se llamaba. Que en Grecia, en griego se dice para clausitirón. ¿Eh? Algunos dicen que esto significa la canción ante la puerta cerrada. Pero golpea que te van a abrir es mejor. Así como Tibulo había escrito aquello, Ovidio aconsejó explícitamente al amante recurrir al chantaje de la piedad. Es decir, el famoso filomicio, hacerse el pobrecito. La cuestión es que por amor a Delia, que además lo correspondió, Tibulo renunció no tan solo a la fortuna, sino lo que era más grave para cualquier joven romano, había renunciado a la gloria de las armas y de la política. Y aquí es donde aparecían los problemas que veía el emperador Augusto y que mediante sus leyes quiso solucionar. ¿Eh? El amor se desentendía de las clases sociales y esto alarmaba a Augusto. ¿A dónde iría a parar el imperio? ¿Eh? Si autorizábamos a los jóvenes aristócratas a casarse según el dictado de su corazón, querido Rolón. Pero para Tibulo, el amor era el valor supremo de este mundo y del otro. Aseguraba que quien siguiera los mandamientos de Venus lograba felicidad eterna incluso en el reino de las sombras. Y esta es una idea que no tenía. La de... una felicidad que se prolonga en el reino de las sombras. Más bien, tenemos entendido en este programa que si hay vida después de la muerte esa vida es una vida de conflictos amorosos multiplicado. Multiplicado. viudas que se encuentran con sus ex maridos, personas que han tenido tres o cuatro minas que se la encuentran a las tres o cuatro, tipos que van al cielo y que habiendo estado sufriendo por una mina encuentran a la mina también en el cielo y la mina en el cielo estará con el que le gusta a ella, ¿no? ¿Qué clase de cielo es ese para ese tipo? No lo sabemos. Conflictos que habrán de resolver las autoridades de los correspondientes paraísos, del modo que sea. Mi idea ya la dije, multiplicar a los tipos y mira por cuatro, por cinco, y hacer paraísos paralelos. Algunos atendidos por fantasmas, ¿qué vamos a hacer? Se trata de la bienaventuranza, no de la verdad. Pues bien. El hecho es que escribió Tibulo, escribió Tibulo. Yo, puesto que siempre me he mostrado dócil al tierno amor, seré conducido por la misma Venus a los campos elíceos. Allí siempre hay canciones y dulce música. La tierra sin cultivar produce canela y los jóvenes mezclados con hermosas muchachas se divierten y el amor sin tregua preside sus combates. Aquí se encuentra quienquiera que haya sido sorprendido por la muerte, que es débil, mientras se dedicaba a las tareas amorosas. Es decir, que así como los muertos en combate iban al Valhalla, según creían los nórdicos, los muertos en el combate de Venus iban a estos campos elíceos, según creía Tibulo. Ojalá fuera cierto. Ahora bien, a pesar de su negativa a abandonar a Delia y a traicionar su amor, Tibulo no pudo evitar partir con su protector Mesala, porque fue amenazado con los mayores deshonores. Y así en la primavera del 25 salió hacia Oriente. Se despidió de Delia, le prometió regresar pronto. Según parece, ella verdaderamente lo amaba y desesperó por su partida. Hasta incluso consultó a los augures sobre la suerte que le esperaba el poeta. Intentó antes de la partida y por todos los medios retrasar el instante de la separación. En fin, ya en campaña, Tibulo no llegó a pasar de la escala de Corsira. Tuvo una enfermedad muy grave que le impidió continuar la travesía junto a sus compañeros y en verdad se temía por su vida. Durante esos momentos que él creía postreros, evocaba sus recuerdos amorosos y rogaba poder regresar junto a Delia. Todos esperaban que Tibulo espichara pero Tibulo se curó. A un convaleciente llegó a Roma, fue a ver a Delia y se horrorizó. En su ausencia, che, ella había tomado otro protector. Andaba con otro punto. Se trataba de un hombre más rico que Tibulo, tal como lo hacían las jóvenes. Como se ha dicho, Tibulo se echó ante la puerta de Delia varias noches pero ella no le abrió nunca. Despechado, Tibulo siguió su curación nada más que para volver a la guerra. Una vez que Mesala regresó de Oriente, le confió un nuevo mando en esta ocasión para reducir a los galos que se habían sublevado ahí en Aquitania. pues bien, partió en aquella campaña, dicen que pudo enamorarse de otra cortesana, por suerte Tibulo, ¿eh? Es una suerte después de un amor que deja heridas, poder enamorarse otra vez. Es la única manera, es la única posibilidad. Yo creo que de ese modo se arreglan las cosas en el paraíso. Una se enamora de otra, que conoce allí. Pues bien, a esta cortesana la llamaban Némesis. Era un poco vengativo. La vengadora. Némesis, vengadora acude presto, con un nombre secreto entre los labios. Olvido no ha olvidado los agravios. La mina encuentra un taita bien de impuesto que un poco reciflado por el escabio va a buscar a la mina y le da un y le da el pesto o algo así. Tibulo, desengañado, mejor dicho, Némesis también hizo sufrir al poeta. Mire usted. Ese tipo. Tibulo, entonces, ya desengañado porque dos chicas lo habían hecho sufrir, se convirtió en un misógino. Decía haber comprendido que su nueva conquista había sido el instrumento del que se servían los dioses para alejarlo de sus aspiraciones amorosas, que en Roma harían imposibles los amores felices, todas esas cosas que dicen los poetas porque los dejó una mina. Estos siglos de guerra, escribe Tibulo, consagran sus alabanzas no a Venus, sino a... ¡Ah, qué sueño! Definitivamente vencido, renegó de todo lo que antes había creído inseparable del amor. En estos momentos se dedicó a escribir sus elegías, es decir, canciones de llanto, ¿no? La elegía es una composición de género lírico en la que en general se lamenta la muerte de alguno. Elegía por fulano, quiere decir que fulano ha crepado, ¿no? Pero también, por extensión, a veces se usa para lamentar algún otro acontecimiento digno de ser llorado. Y a esa clase de poemas se dedicó Tibulo en su... en la última época de su vida, que ni siquiera fue la madurez porque murió muy joven en el 19 a.C. a los 35 años. Ovidio cuenta que a sus funerales asistieron junto a la madre y la hermana del poeta ya citada, Delia y Némesis, que se peleaban para ver cuál de las dos había sido más querida por el poeta. No cuál lo había querido más, sino a cuál había querido más el poeta. Conozco este velorio. Bueno. Aquí termina la breve historia del pobre Tibulo que renunció a la carrera de las armas por una mina, la mina lo dejó por otro, que encontró, fíjese, ya es una fortuna excesiva, otra mina a quien amar, pero esta también lo despreció y que finalmente juzgó al concurso entero de mujeres por la conducta de dos, lo cual es correcto. Ahí somos partidarios del método inductivo. Es que día. Pero bueno, ¿a quién dedicar esto? Naturalmente a nuestro querido Aulo Alvio Tibulo. ¿Sí? Y también a sus dos enamoradas, a la Delia y a la Némesis. Qué bueno, lo quisieron. A mí no me gustan ninguno de los tres, les soy sincero. ¿Por qué? Porque Tibulo no me gusta porque no me gustan los misóginos. Sí, los misóginos, un rato. Salir, digamos, a... Lo que pasa es que yo estoy de buen humor. Sí, sí, si no estaría de acuerdo conmigo en otro momento de su vida. Bueno, me doy vuelta. No le dedicamos nada a Tibulo. Tienes razón. ¿Cómo va a juzgar a todas las minas? Por dos. Por lo menos hubiera esperado una más. Una más. Pobrecito murió joven, ¿no? Entonces, las dos minas tampoco le gustan. Imagínense en el velorio peleándose. El tipo muere del amor también, por el sufrimiento, por la amargura que tenía. Y la mina... Ay, a mí me quiso más. A mí me quiso más que a vos. ¿Y a quién quiere que a ti? No hay nadie. Al protector, a Valerio Mezala. Pero no acredita méritos. Octavio Augusto que era el emperador. Tampoco. Y no, sus ideas de clase... A la madre y a la hermana, pobrecita. ¿Eh? Que parece el tango farabute este. Cuando un día llegue a nevar tu cabeza, a tu hermana y a tu vieja llorarás. Aulo Alvio Tibulo. Y a ver... Y no sé, a Pierre Grimal, a las chicas que venían de Oriente con su leno, con su capiolo. A los lenos de Roma que allí, en el... en aquel barrio donde estaban las forniques, este, aquellas piecitas que después dieron un lugar a un verbo. Sí, señor. Este... Los lenones, ¿no? Los lenos. Que eran como caferatas, como caficios, como cafiolos, como macró, como chulos, como proxenetas, como caralizas. Sí. ¿Eh? De esta época, como rufianes. Digo para usar algún sinónimo que uno conoce por casualidad. De casualidad, sí. Les quedó 840 afuera nada más. Estaba en la vereda 840. Bueno. Este... Y a todos los que se han costeado esta noche al Teatro Margarita. Sí, porque no son tantos como a veces. Hace un frío afuera y una cerrazón. Hace un frío afuera y una cerrazón. Y nada más. Ah, bueno, y a... A dentro también. Está bien, no. Me gusta la versión que del Paraíso tenía Tiburo. Ahí está, ahí está. Eso. Eso me gusta. Esa idea es interesante, ¿eh? Y a Ovidio que aparece aquí, Ovidio era muy simpático. Y a los... a los que se paraban frente a las puertas de las... de las chicas ejerciendo la Paraclausitirón. Y me parece que no estaría mal que nosotros tuviéramos por costumbre postrarnos ante la puerta de las mujeres amadas y quejarnos cada tanto. Sí, sí. Por ahí con algún amigo que lo acompañe mientras uno grita de la puerta. Con algún amigo que esté... Mientras uno grita en la puerta el amigo está en la esquina con la moto en marcha. Por si sale el viejo con un revólver o algo. Para rajar. Sí, o cae la cana. O cae la cana, a ver, y qué es... No, claro, en cada lugar. Es una historia de amor y vale la pena ser vivida. Pero digo, el universo este que describe Tibulo, allí donde siempre hay canciones y dulce música y tierra sin cultivar que produce canela y jóvenes mezclados con hermosas muchachas, es un paraíso divertido. Yo digo que no de amor, ¿eh? Es un paraíso de sexualidad y tenemos un poco de suerte de lo típico pero naturalmente no de amor. Jóvenes y muchachas mezclados sin importar mucho quién con quién es muy sexual pero muy poco amoroso. Sí, sí, sí. Me gusta más la otra idea que usted deslizó, Alejandro, la del paraíso donde uno tiene la posibilidad de volver a enamorarse porque ya no solo uno tiene la esperanza de un reencuentro sino la esperanza de una novedad. Un encuentro nuevo. Un nuevo encuentro. Sí, sí, sí. Eso sí me gustó. Con otra persona. Es así. Me gustó mucho. El paraíso es así. No vas a encontrar a la que no te amó aquí. Ajá. No. Vas a encontrar a otra mejor para ti que te está esperando en el paraíso, no acá. En el paraíso. Tiene que ser así porque si no se armarían unos líos. Yo estoy hablando con abogados. Sí. Ustedes tienen un lío, va. Especialmente hay gente que no nos hace fáciles las cosas, me dijo el abogado. Bueno, ¿con qué canción vamos a ilustrar esto? Bueno, ya que amargamente murió nuestro querido Aulo Tibulo, vamos a escuchar cantado por Carlos Gardel el tango Amargura que también desliza unas penas duras de arrancar. Adelante, hombre. Me persigue implacable su boca que reía, acecha mis insonios de ese recuerdo cruel. Mis propios ojos vieron como ella le ofrecía el beso de tus labios rojos como un clavel un viento de locura más grave sominente deshecho de amargura yo me quise dejar mis manos se tripaban mi pecho y las contuvo su boca que reía yo no pude matar fue su amor de un día toda mi fortuna confía en mi alegría a los cargos y a la luna por quererla por sufrir por sufrir en ella hoy ayer en mi huela solo llardo y mi dolor doliente y abatido mi vieja querida bebamos otro trago que yo quiero olvidar pero esas penas hondas de amor y de ese engaño como las nervas malas son duras de arrancar del fondo de mi copa su imagen me obsesiona es como una condena su risa siempre igual coqueta y despiadada su boca me encadena se burla hasta la muerte la ingrata en el cristal fue su amor de urbilla toda mi fortuna confía en mi alegría a los cargos y a la luna por quererla tanto por gloriar en la luna hoy ayer en mi huela solo llanto y mi dolor